El Día Internacional de los Museos se celebra en Alicante con una programación cultural cargada de actividades durante toda la semana. Desde hoy y hasta el 19 de mayo, cinco días para disfrutar de la cultura con visitas guiadas, talleres, exposiciones y conciertos, entre otras propuestas. En la Torre Sarrió celebraremos un concierto de piano de cola el próximo sábado, el mismo sábado 18 de mayo. Luego también en el Centro Cultural de Cigarreras tenemos una serie de actividades previstas desde el jueves 16 hasta el domingo 19. Contamos con la exposición de Foto Alicante, que son tres exposiciones diferentes, y luego también celebraremos diferentes conciertos. Conciertos, exposiciones y actividades como la del sábado 18, Día Internacional de los Museos, con una visita guiada que recorre la historia del Centro Cultural de las Cigarreras desde sus orígenes hasta la actualidad. El MACA también ha preparado una programación especial con Eusebio Sempere como protagonista. Destacar actividades relacionadas con Eusebio Sempere, como son las lecturas dramatizadas, teatros, un audiovisual y un documental que estrenamos este jueves 16, y luego diferentes conciertos, MACA en vivo, visitas guiadas, también hemos preparado por el museo. En definitiva una gran fiesta para celebrar ese Día Internacional de los Museos el 18 de mayo. Una fiesta para todos los públicos y para todos los bolsillos, con actividades gratuitas en los museos mencionados, así como en el MARC, MUVAC y el Instituto de Cultura Juan Gil Albert.